Marte el día con estrabajo, jueves y viernes descanso Marte el día con estrabajo, jueves y viernes descanso Para que acabas mi vida temprano, siento soltero y vacío Para que acabas mi vida temprano, siento soltero y vacío ¡Y ahora sí, viola! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡No!